qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes hoy como siempre tenemos un vídeo fantástico muy importante para analizar porque vamos a hablar de unos científicos que han realizado algunas pruebas por ordenador por el pc con un programa informático y resulta de que para el año 2025 es decir para el próximo año supuestamente va a empezar o va a comenzar lo que sería una glaciación a gran escala en la tierra en nuestro planeta no quiere decir que vaya a ocurrir ya como la película del día de mañana sino progresivamente poco a poco según algunos aspectos que se han podido rescatar de la historia de las glaciaciones en nuestro planeta parece ser que vamos a dar vamos a empezar a dar el comienzo de lo que podría ser una glaciación no obstante antes de profundizar más en algunos temas importantes quiero hablar sobre algo importante que ocurrió ayer ayer tuvimos un vídeo que dentro de lo que cabe es un poco polémico porque no tan solo era por ser un supuesto posible extraterrestre el que se encontró en rusia casi el mismo aspecto de las bombias de nazca las que se presentaron en méxico también mucho aspecto parecido a lo que hablan algunos ufólogos que han tenido encuentros con extraterrestres pero claro en los comentarios he leído yo cosas increíbles que naturalmente os doy toda la razón naturalmente pero claro el vídeo es polémico y todo resulta de que un seguidor de snack 2 me comentó y me dijo a ver frank hace unos años esta persona que pudo filmar este ser por lo visto salió en un vídeo hablando diciendo que lo había creado él con piel de pollo entonces claro te paras a pensar y dices a ver si posiblemente es así estuve buscando por todos los medios por todo internet por todos los canales de youtube incluso en otras redes sociales incluso en red y también que es donde se publican cosas increíbles pero no encontré nada se realizó una investigación exhaustiva en el día de ayer para ver si podíamos ver realmente un vídeo así pero no existía que quiere decir todo esto pues que posiblemente esta persona se ha podido fiar de lo que haya dicho un youtuber u otra persona en las redes sociales diciendo que parecía eso y la gente lo toma como si realmente fuera de verdad piel de pollo un montaje que han realizado con este ser yo no descarto naturalmente que esto sea un montaje además lo dijimos en el vídeo pero claro te paras a pensar un poco nosotros nos hacemos eco de informaciones de gente importante ufólogos importantes documentales importantes etcétera la información naturalmente la tenemos de hace mucho tiempo pero recientemente se ha hecho una investigación en profundidad sobre este ser quien lo ha realizado una persona importante que además colabora con el canal history channel ahí podemos hablar ya de palabras mayores y os preguntaréis por qué hablamos de palabras mayores pues porque no creo que un canal ya no tan solo de youtube sino de televisión tan importante como es history channel se atreva a lanzar una investigación sobre algo que resulta ser falso o que posiblemente en su momento al cabo del tiempo cuando se publicó salió la persona que había grabado esto y dijo que era falso yo naturalmente tengo contactos con muchas personas como vosotros podéis tener tener vuestros contactos entonces yo tengo un contacto un colega que trabaja para history channel en eeuu inmediatamente cuando yo estuve leyendo esta información sobre todo cuando estuve viendo lo que habíais publicado en la caja de comentarios de que había salido esta persona hablando me puse en contacto con él y le dije vamos a ver yo esto es así ha pasado esto os habéis equivocado vosotros o simplemente no existe este vídeo y me dijo estas palabras según hasta dónde pudo decirme con las investigaciones que incluso habían hecho hecho en history channel televisión me dijo frank la investigación se hizo y muy profundamente tenemos contactos en rusia donde ocurrió todo esto de hecho llegaron a desplazarse allí al lugar la persona que pudo encontrar esto y pudo firmar lo rápidamente llamó a la policía a partir de ahí no se sabe nada más de este ser no se sabe absolutamente nada de esto naturalmente ha sido desmentido porque muchas cosas no cuadran e incluso en su momento se dijo que podía tener aspecto de un animal de un mono un primate pequeño que podía haberse escapado incluso de de un zoológico pero según la investigación que hicieron ellos y me dijo me trasladó mi colega es que realmente ellos hicieron esa investigación y resulta de que el que grabó las imágenes no se supo nada más del tema este es decir la policía inmediatamente intervino supuestamente iría a alguien importante como en eeuu podemos hablar de los hombres de negro pues allí actuaron otras fuerzas y se llevaron rápidamente el cuerpo ese y no se suba absolutamente nada más porque perduró las imágenes este vídeo porque ya era imposible que ese vídeo se pudiera borrar de internet porque estaba por todos lados la gente lo había descargado y de hecho lo iban a volver a resubir resubir por varias redes sociales por lo tanto era imposible eliminar de internet este vídeo pero qué mejor que decir que puede ser falso según la investigación dicen que es falso según nosotros como siempre estamos a 50 y 50 por ciento no podemos descartar de que pueda ser real igual que los objetos que vemos en los cielos no podemos descartar que sean falsos por lo tanto nosotros pensamos que era importante hablar de ello y sobre todo dar la conclusión que había dado esta científica o arqueóloga sobre lo que podría ser este ser no quiero enrollarme mucho simplemente aclarar todo esto que bajo mi punto de vista es muy importante aclararlo y decirlo pensar realmente lo que ocurrió o lo que pudo haber sido o lo que era incluso pero en definitiva lo importante es la información que se pudo dar aunque es un vídeo ya pasado de hace unos años siempre sale alguien investigando y dando más pruebas o finalizando el debate diciendo lo que puede ser ya queda en vosotros pensar si esto es real o no es real lo que sí es real es el vídeo del cual vamos a hablar hoy que es muy interesante porque atención se aproxima para este comienzo de 2025 es decir el año que viene una entrada a una glaciación en gran parte del planeta por lo tanto os espero dentro de un rato un vídeo fantástico y para finalizar el día ya podéis pasaros por news snack 2 light subiremos un vídeo muy importante e interesante cosas que ocurren en marte nuestro planeta vecino hasta ahora sí y y y y i y y Gracias por ver el video.